Muy buenas noches a todas las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos de movilidad que se han organizado no solamente para estar aquí el día de hoy, en este día que sí es importante, es importante porque encendemos las luces para recordarnos no solamente quienes tenemos una función de autoridad, sino también todos quienes somos ciudadanos y tenemos la responsabilidad de obedecer una ley recordarnos todas las obligaciones que tenemos para que como dice la señora Luz María, la ley se cumpla y para que la ley se cumpla el papel del ciudadano es fundamental, necesitamos entrar en conciencia y en razón de lo que implica vivir en comunidad y respetar las reglas por la seguridad de los demás Es bien importante el esfuerzo que hicieron, les decía no solamente para estar aquí el día de hoy sino para lograr impulsar esta ley de seguridad y movilidad Esta ley que aún no termina bien, a bien, falta como bien lo dicen los colectivos las armonizaciones estatales, pero también quiero reconocer el trabajo de seguimiento que estaremos haciendo desde la Comisión de Movilidad para ir dando seguimiento a la transversalidad de otras normativas que tienen un vínculo directo con las obligatoriedades que nos pusimos como piso mínimo en esta ley de seguridad Quiero reconocer el gran esfuerzo y tenacidad de la senadora Patricia Mercado, presidenta de nuestra Comisión porque ya ha organizado los grupos de trabajo para que sigamos con la creación de las iniciativas transversales que le darán seguimiento a esta ley de seguridad Todos los años mueren las personas derivado de accidentes que pudieron haberse evitado Pero no solamente mueren personas Muchas personas adquieren una discapacidad o transitan por una incapacidad Y es derecho de todas y de todos incluirnos nuevamente a esa movilidad Las personas que tenemos una discapacidad o quienes transitan por una incapacidad O los adultos mayores o las personas que usan carreolas para bebés Las personas en ciclistas o los motociclistas Todos debemos tener acceso a infraestructura básica que nos permita ser parte de una sociedad de manera segura Y para eso no solamente se necesita una legislación correcta y adecuada Se necesita la inversión de recursos Para que existan las rampas, para que existan las ciclovías Para que existan los puentes peatonales Para que existan los paraderos para los transportistas de carga Se necesita infraestructura, se necesita inversión Y para eso se necesita la dispersión de recursos a las entidades federativas La república solo existe si existe la independencia de las entidades federativas Y la independencia de las entidades federativas solamente existe Si existe la libertad presupuestal Si tenemos asfixiadas a las entidades federativas Para que solo subsistan con el recurso que desmarca la ley de coordinación fiscal En realidad lo que estamos haciendo es oprimir a la república Y limitar la libertad de las entidades federativas Y por ende los ciudadanos dejamos de tener acceso a los derechos Entender esto es importante Porque si seguimos con esta política centralista económicamente Vamos a acabar perjudicando a la nación Y peor aún, vamos a acabar afectando a quienes queremos beneficiar Con la expedición de este tipo de leyes Porque si no hay inversión No habrá acceso a este derecho Esto significa pues Que con este encendido de luces Hoy nos damos nuevos ánimos Para retomar fuerza Y seguir en la lucha Para alcanzar esos derechos de movilidad Muchas gracias y muy buenas noches